Nos dedicamos al cultivo de lechuga hidropónica, hierbas medicinales y hortalizas, así que es la oportunidad para ustedes para que todos los productos que están en el campo los vengan a buscar acá por la excelente oportunidad que nos da el fósil. Son jugos totalmente naturales, tenemos frutas colombianas como la guanábana, la maracuyá, el lulo y también hay frutas igual de aquí de Chile, exquisito, maravilloso. Tengo jirafas, tengo distintos materiales de unicornio, juguetes generalmente para niños de distintas edades. Tengo acá el esposo y servicio de manicure, manicure express, completa y permanente. Los dejo a todos invitados acá en la Plaza Argentina, en Alameda, al frente de la Torrentel. ¡Gracias!